Hola. Ningún problema puede ponértelo difícil. Siempre mantienes la calma para analizar los problemas y encontrar la solución más sabia. Los excelentes logros te hacen destacar ante los ojos del sexo opuesto, lo importante es si sientes simpatía por alguien o no. Las relaciones amplias te ayudan a ganar una cantidad decente de dinero. Puede pensar en ampliar la escala de su negocio y comerciar hoy. Queridos amigos, puedes hacer preguntas y comentarios debajo del video. Te ayudaré a responder tus preguntas. Encontremos las cosas buenas de la vida conmigo. Moni Vidente les desea todo lo mejor hoy, viernes 26 de abril de 2024. Bendiciones para ti. La luna está en Tauro en conjunción con el Sol. Novilunio de abril. Se inicia el mesinódico y todos los planetas están directos. Hoy el planetoide seres entra en Pisces y la vibración numerológica de hoy corresponde al cuatro, el que indica la solidez, la base de la pirámide. El comienzo de este mesinódico conlleva también el inicio de muchas cosas en tu vida como verás a continuación, pero en todo momento lo principal es tu aptitud y disposición para materializar tus sueños. El entusiasmo que despliegues a cada instante será el factor que te impulsará a nuevos horizontes, tanto en el amor como en tu vida económica. Si eres nativo del elemento fuego, o sea, Aries, Leo o Sagitario, tu panorama laboral se mueve en un sentido positivo. Existe una influencia planetaria que te lanzará a una aventura capaz de combinar placer con trabajo. Tu carrera se verá favorecida. No temas expresar tu idea aunque inicialmente te parezca alocada o absurda. Si sale bien, todos te van a felicitar y ganarás en el intento, y si no funciona, no habrás perdido nada comprobarlo. Tu experiencia previa te ayudará mucho. Aprovecha ahora que está comenzando un nuevo mesinódico. Si tu signo es Tauro, Virgo, o Capricornio, o sea Telúrico, del elemento tierra, entonces este viernes comienzas una etapa diferente y divertida en tu vida amorosa. Podrías sentirte agobiado por la cantidad de cosas que tienes frente a ti de ahí la necesidad de actuar con los pies muy bien plantados sobre la tierra. No te apresures a firmar ningún papel si tienes que colocar tu dinero en una gestión que no esté lo suficientemente clara para ti. Si te sientes tentado a cambiar algo que hacías rutinariamente e introducir una novedad en tu vida, no te detengas. Tu iniciativa es una cualidad muy apreciada. Para los nativos del elemento aire, es decir, Géminis, Libra o Acuario, si se te acerca una amistad con un chisme en el que esté involucrada tu pareja o una persona amada trata de esquivarla y no le sigas la corriente porque estarías causando problemas y creando malentendidos que perjudicarían tu relación. Resolverás muchos problemas de salud que te han venido afectando con un poco de paciencia de tu parte, la necesitas. Porque tu elemento aire es muy inquieto y siempre quieres tener enseguida las respuestas. Si eres nativo del elemento agua, cáncer, escorpión y piscis, podrás conseguir lo que desees si te empeñas, actúa con decisión. No tomes tus obligaciones de hoy como si fuera un juego, pero tampoco estés demasiado rígido y distante. Traza una línea divisoria muy clara entre la responsabilidad y seriedad en tu trabajo y las bromas y el chiste en la otra. El buen humor es señal de inteligencia, pero la burla no lo es. No te lamentes si no tienes ahora el dinero necesario porque las quejas, maldiciones y ese tipo de vibraciones negativas solamente atraen negatividad y malas ondas lo cual es ajeno a la naturaleza sensible de los signos de tu elemento, agua. Necesitas estar tiempo a solas para tomar esa decisión sentimental, Aries, va en ello tu felicidad. Dale un margen de confianza a quien sale contigo, Tauro, deja que todo fluya. Estás entrando, Géminis, en una etapa de éxito y prosperidad en tu vida profesional. No cuentes todo a todo el mundo, Cáncer, podrían aprovecharse de esta información. Edita que te afecten comentarios de terceras personas, Leo, que no te altere nada de lo que digan. Buen día para formalizar un unión, Virgo, tu chico quizá te ha preparado una sorpresa. Mejora la comunicación entre tu chico y tú, Libra, es esencial para que vuestra relación funcione. Si algo te dice que estás pecando de ingenua, Scorpio, haz caso de tu intuición. Tu pareja solo tiene ojos para ti, Sagitario, no receles aunque haya alguien pululando a su alrededor. Sal a caminar y a hacer deporte, Capricornio, te lo agradecerán tu mente y tu silueta. Buenas perspectivas si andas en busca de empleo, Acuario, hoy tendrás noticias positivas sobre ello. No dejes que tus problemas sentimentales, Pisces, afecten a los temas de trabajo. Horóscopo de hoy viernes, 26 de abril. Que te deparan los astros hoy según tu signo del Zodíaco. Hola Aries. La luna está en Capricornio moviéndose hacia Acuario en la fase cuarto menguante. La vibración numerológica de hoy es el 6 y los planetas Júpiter, así como los planetoides Ceres y Plutón siguen retrógrados. Tu regente, el planeta Marte está en Géminis. Se augura prosperidad y mucha concentración y diversidad en tu vida. No te dejes deslumbrar por un trabajo que parece producir mucho dinero, pero no es estable ni cuenta con los beneficios actuales del tuyo. Asimismo en el plano amoroso se reafirman tus sentimientos. Dejas lo que no vale la pena y te encauzas en un sentido cada vez más positivo y directo. Las circunstancias prometen mucho en cuanto a una reestructuración de tu escala de valores y la forma en que estás orientando tu energía. No pierdas de vista que ahora estás viviendo ese importante periodo que comenzó cuando terminó tu ciclo de cumpleaños hace unos días. Todas las combinaciones planetarias imperantes ahora en tu signo Aries tienden a sacudirte fuertemente y hacerte ver la realidad en tu relación sentimental. Se termina el periodo de las dudas y ahora sabes muy bien lo que puedes hacer y lo harás. Aunque te estás esforzando mucho a diario para hacer bien y a tiempo tu trabajo, Aries, hoy recibirás una crítica por parte de un superior. No te lo tomes a la tremenda y míralo por el lado bueno. Si te lo han dicho es sólo para que prestes más atención y aprendas de quienes tienen más experiencia. Hoy tómate unas horas para reflexionar sobre esto y también para hallar una respuesta que buscas a diario desde hace tiempo. Es probable que estés decidiendo entre dos personas y que no lo tengas nada claro. Fíjate hoy en las cualidades de cada uno y también en lo que sientes cuando estás a su lado. Necesitas estar este tiempo a solas para meditar sobre este asunto porque va en ello tu felicidad, Aries. No vayas a poner los ojos y el corazón en la persona incorrecta. Números de la suerte para hoy 15, 16, 22, 23, 39, 41. Predicción de pareja para hoy viernes. La mejor relación de hoy. Este viernes las cosas marcharán muy bien para ti si tu pareja es de un signo de aire como Libra y Acuario. La relación más tensa. Tiendes a tener discusiones o malentendidos con tu pareja o un amigo del signo Tauro o Virgo. Tu compatibilidad actual. Estás en un tono armónico con los demás elementos de fuego, tanto Aries como Leo y Sagitario. Si estás soltero o soltera, pronto recibirás visitas acompañadas de nuevas amistades que te conviene cultivar porque enriquecerán tu mundo interior. Hola Tauro. La luna transita por el signo de Géminis, en la vibración numerológica del 7, la que indica el conocimiento, el deseo de aprender algo nuevo. Todos los planetas están directos excepto el planetoide Plutón que continúa retrógrado en Capricornio. Tu regente, el planeta Venus, está en Géminis, y Urano transita por tu signo Taurano. La vibración del 7 que está ocurriendo es todo un regalo dentro de tu ciclo de cumpleaños, Taurano, pues activa tus resortes intelectuales, máxime este viernes en que la luna está en un signo que estimula tu imaginación. En el amor es un momento pasional, pero también pueden surgir escenas de celos por el tránsito planetario actual, tanto de tu parte como por tu pareja. Edita las discusiones para que no estropees tu felicidad. Si tienes algo en mente para realizar en tu trabajo, algún proyecto nuevo o idea interesante, no te desalientes y dedícate a estudiar su implementación, sobre todo si estás empleado por cuenta propia y se trata de una innovación. Lo que ahora se te ocurre resultará exitoso. Con tu regente, Venus, y la luna, en conjunción, hay un toque de pasión en tu vida íntima. Continúas en el ciclo ascendente de amor y pasión y con el tránsito planetario actual te sientes dueño del mundo y de tu destino. Esta es una noche de intensidad así que no la vayas a estropear con pensamientos tristes. Hoy te espera un buen día en el trabajo, Tauro, tal vez porque la perspectiva del fin de semana que se avecina te hace estar de mejor humor. Ante todo date cuenta de que tu estado de ánimo diario puede mejorar o empeorar tu buen funcionamiento laboral. Hoy te sacarás de encima fácilmente todo lo que tengas entre manos y además estarás a partir un piñón con tus colegas, incluso con aquellos que no te caen especialmente bien. Tu única preocupación ahora es que la persona de la que te has enamorado no queda contigo con la frecuencia que desearías y tampoco está pendiente de ti con llamadas o mensajitos a diario. Es cierto que tiene mucho trabajo, Tauro, pero tú estás temiendo que no esté tan colgado de ti como tú de él. Espera, dale un margen de confianza y deja que todo fluya. Números de la suerte para hoy 6, 8, 9, 12, 17, 21. Predicción de pareja para hoy viernes. La mejor relación de hoy. Este viernes las cosas marcharán muy bien para ti si tu pareja es de un signo de tierra como el tuyo. También hay buena comunicación con Géminis, aunque sea de aire por el efecto de la luna en ese signo. La relación más tensa. Evita las confrontaciones con alguien del signo escorpión, tu opuesto, o con Aries, de fuego. Tu compatibilidad actual. Estás en un tono armónico con los demás elementos de tierra y también con los de agua excepto escorpión. Si estás soltero o soltera, este ciclo de cumpleaños llega a tu vida con un toque de amor y romance. Personalidad. Hola Géminis. La luna está en Capricornio moviéndose hacia Acuario en la fase cuarto menguante. La vibración numerológica de hoy es el 6 y los planetas Júpiter, así como los planetoides Ceres y Plutón siguen retrógrados. Tu regente, el planeta Mercurio continúa en Aries. El tránsito planetario de este fin de semana cambia a tu favor cierta situación que estaba causándote dolores de cabeza y preocupaciones. El amor y la fortuna te están dando vueltas, pero lo más importante es que mantengas en todo momento los pies sobre la tierra para no dejarte deslumbrar por quienes viven en un mundo irreal y que prometen lo que no pueden cumplir. Felizmente, los nativos de tu signo geminiano suelen ser muy inteligentes, y eso te ayudará mucho a no creer todo lo que te digan y diferenciar muy bien la verdad de la mentira. El tránsito de Venus, planeta del amor, por tu signo Géminis, te envuelve con una onda intensamente emociona. Escucharás promesas y juramentos, muchos de ellos apresurados y con poca base real. Antes de comprometerte con algo o con alguien, piénsalo muy bien para que no te dejes infatuar o deslumbrar por una palabra linda o una pose artificial y vana. Estás entrando hoy en una etapa de éxito y progreso en tu vida profesional, Géminis. Piensa en cómo vas a actuar a diario a partir de ahora. En tu empresa podría ser que hubieran cambios muy pronto. Si aciertas en tu forma de proceder podrían promocionarte a un cargo superior. Todo depende de ti. Hay otras personas aspirando a este ascenso, pero si lo haces bien no tendrás rival. No sufras ya más por este bache económico que estás atravesando, Géminis. Hay momentos en que conviene recurrir al banco y este es uno de ellos. Un crédito personal te ahorrará ahora pasar las canutas. Y anímate. Hoy es un muy buen día para el amor y también para la familia. Dedica tiempo a tus personas queridas y no estaría de más que les dieras alguna sorpresita. Deberías contactar con ellos a diario. Números de la suerte para hoy. 11, 12, 13, 20, 45, 47. Predicción de pareja para hoy viernes. La mejor relación de hoy. Este viernes las cosas marcharán muy bien para ti si tu pareja es de un signo de aire como el tuyo, Géminis así como Libra. La relación más tensa. Tiendes a tener discusiones o malentendidos con tu pareja o un amigo del signo escorpión, Pisces, así como de Tauro, Virgo y Capricornio. Tu compatibilidad actual. Estás en un tono armónico con los demás elementos de aire, Géminis, Libra y Acuario, así como Dos de Fuego, Sagitario y Leo. Si estás soltero o soltera, estás entrando en un ciclo de transición sentimental y el mes de mayo que ya está acercándose y será también el de tu ciclo de cumpleaños te acercará a esa persona especial. Hola, Cáncer. La luna que es tu regente transita por el signo de Géminis en la vibración numerológica del 7, la que indica el conocimiento, el deseo de aprender algo nuevo. Todos los planetas están directos excepto el planetoide Plutón que continúa retrógrado en Capricornio. Con la energía dinámica que procede de tu regente en tránsito por el elemento aire, todo sucede vertiginosamente en tu entorno. El ritmo de los acontecimientos cambia súbitamente así que no des nada por hecho hasta que no lo veas realizado. Tal vez te dejen esperando en una cita o incumplan una promesa. No te enojes, todo pasará mañana. Felizmente estás en una onda tolerante que te permitirá ponerte en el lugar de los demás y esto te ayudará tanto en tu trabajo como en tus relaciones personales, sociales y amorosas. Cultiva ese hermoso mundo interior que tienes y verás maravillas. Encógete de hombros si algo te inquieta, respira hondo y sigue tu vida. Con Venus, planeta del amor, en conjunción con tu regente, la luna, este es el tiempo de la intensidad sexual y la pasión. Tu vida interna se enriquece y florece con nuevas ideas y te sientes sensible y capaz de disfrutar al máximo una nueva relación que puede haber surgido en días recientes. No te impacientes, utiliza tus cualidades adecuadamente. Hoy, cáncer, tendrás la oportunidad de hacerte notar en tu trabajo y de que tu prestigio aumente. Pero si quieres tener mejores resultados, es importante que detectes cómo son realmente algunas de las personas que tienes cerca a diario. Sé cordial con todo el mundo, pero pon una barrera a quien no te aporta nada positivo. No cuentes todo a cualquier conocido porque no les importa y además pueden aprovecharse de esta información. Mantén una cierta distancia a diario y te respetarán más. A la salida del trabajo, cáncer, olvídate de todo el asunto laboral y céntrate al 100% en tu pareja, que la has tenido un poco abandonada. Aprovecha hoy el inicio del fin de semana para organizar una noche loca llena de amor y pasión. Puedes optar por salir o por disfrutar de la intimidad del hogar. Lo esencial es sorprenderle. Números de la suerte para hoy 7, 23, 26, 31, 41, 45. Predicción de pareja para hoy viernes. La mejor relación de hoy. Este viernes te van muy bien las cosas con los demás signos de agua y también con los de tierra. La relación más tensa. Evita las discusiones con nativos de Sagitario o de Acuario. Tu compatibilidad actual. Estás bien auspiciado y encantador. Atraes a todos, aunque en menor medida a los signos Virgo y Acuario. Si estás soltero o soltera, se auguran días en que lo más importante para ti será el amor de esa persona. Hola Leo. La luna está en Capricornio moviéndose hacia Acuario en la fase cuarto menguante. La vibración numerológica de hoy es el 6 y los planetas Júpiter, así como los planetoides Ceres y Plutón siguen retrógrados. El tono que te envuelve en estos momentos es de pasión, amor intenso, afectos sublimados pues la vibración del 6 que hoy está imperando acentúa tus afectos más fuertes. Estupendo para los comprometidos, pero no te desalientes si estás aún sin una pareja estable, todo llegará en su momento así que no te busques complicaciones. Disfruta lo que está llegando, pero salvaguarda tu libertad e independencia porque sin ellas te sentirías muy mal. Lo importante es que seas capaz de vivir y disfrutar lo que ahora tienes, tu realidad, la vida transcurre hoy, no mañana. Todo gira en un tono positivo dentro de tu horóscopo y en tus manos está aprovechar estas coyunturas cósmicas para convertir este fin de semana en un evento de gran intensidad. Quien menos esperabas te manda un mensaje o invitación que no debes rechazar porque te indicará el camino hacia nuevas dimensiones. Te encuentras hoy en un buen momento emocional, Leo, te sientes más tranquila y has recuperado la ilusión que tenías hace poco. Aprovecha esta circunstancia para retomar cosas que te ilusionan y que te gusta hacer a diario y que habías dejado aparcadas. Para acabar de sentirte bien del todo, has de evitar que te afecten comentarios de terceras personas sobre tu relación. Hazlo o no conseguirás ser plenamente feliz. También deberías ser más positiva frente a los problemas que van surgiendo en el día a día. No seas dramática y no te recrees en esa ansiedad que te están creando. Es normal preocuparse un poco, Leo, pero no hagas de ese estado algo permanente. Tú misma lo has comprobado porque has logrado salir hace muy poco de una situación que te había hundido. Cambia esta percepción hoy mismo. Números de la suerte para hoy, 13, 15, 21, 31, 34, 41. Predicción de pareja para hoy viernes. La mejor relación de hoy. Este viernes las cosas marcharán muy bien para ti si tu pareja es de un signo de fuego como Aries y Sagitario así como en el caso de Acuario del elemento aire, pero tu opuesto. La relación más tensa. Pueden surgir tensiones con signos de agua como Escorpión y Pisces, así como con Capricornio. Tu compatibilidad actual. Estás en un tono armónico con los demás elementos de fuego en especial con Sagitario, y también con aire, como Acuario y Géminis. Si estás soltero o soltera, el amor que esperas está más cerca de ti de lo que podías suponer y en este próximo mes de mayo lo comprobarás. Hola Virgo. La luna está en Capricornio moviéndose hacia Acuario en la fase cuarto menguante. La vibración numerológica de hoy es el 6 y los planetas Júpiter, así como los planetoides Ceres y Plutón siguen retrógrados. Tu regente, el planeta Mercurio está en Aries. La influencia del tránsito lunar que está ocurriendo este viernes te ayudará a ver con mayor claridad lo que es tu realidad, lo que es la vida, y cómo no vale la pena estropearla con nada negativo. Tendrás oportunidades diferentes en estos momentos, tanto una oferta, que debes estudiar para dar tu respuesta en estos días, como una declaración sentimental que vale la pena considerar si estás soltero o soltera en este ciclo y buscando normalizar tu situación amorosa. La energía que tienes en tu horóscopo es intensa. Te darás cuenta el por qué esa persona que está a tu lado te encuentra tan especial ya que hoy tu carisma personal está en alza y conquistas todo lo que te propones, Virgo. Te espera hoy una jornada de trabajo duro y acabarás agotada, Virgo. Afortunadamente tendrás dos días para recuperarte del todo. A la salida del trabajo hoy puedes encontrarte en una situación que te gustará. A diario estás dispuesta a conocer cosas nuevas y te puede esperar una aventura muy divertida con algunos amigos que siempre consiguen hacértelo pasar bien. Si eres de las Virgo que lleva tiempo en una relación, no pierdas el tiempo en peleas tontas con tu pareja por temas que no funcionan a la perfección. En lugar de buscarle tres pies al gato a diario, fíjate más en lo positivo. Inspírate en lo que te enamoró de él y estarás mucho mejor. Buen día, además, para formalizar esta unión. Quizá tu chico te haya preparado una sorpresa que te dejará boquiabierta para celebrar el inicio del fin de semana. Números de la suerte para hoy 5, 11, 15, 16, 20, 31. Predicción de pareja para hoy viernes. La mejor relación de hoy. Este viernes las cosas marcharán muy bien para ti si tu pareja es de un signo de tierra o de agua, especialmente Virgo, Capricornio, Cáncer y Pisces que es tu opuesto. La relación más tensa. Pueden surgir tensiones con signos de aire como Acuario y también con Aries, del elemento fuego. Tu compatibilidad actual. Estás en un tono armónico con los demás elementos de tierra y de agua, la mejor con Capricornio y Cáncer. Si estás soltero o soltera, a medida que se vaya aproximando el mes de mayo que está a punto de comenzar en unos días descubrirás nuevos valores e intereses en quienes ahora están a tu lado. Hola Libra. La luna está en Capricornio moviéndose hacia Acuario, que es del elemento aire como el tuyo, en la fase cuarto menguante. La vibración numerológica de hoy es el 6 y los planetas Júpiter, así como los planetoides Ceres y Plutón siguen retrógrados. Tu regente, el planeta Venus, está en Aries. El paisaje astral de hoy viernes marca un nuevo derrotero en tu vida amorosa y social pues la influencia de la luna en tu elemento te inspira y coloca en el lugar donde debes estar. Es tiempo de sorpresas y emociones diversas. Un amigo que te aprecia mucho tendrá un gesto contigo que te conmoverá. Las cosas que hasta ahora parecían difíciles o escabrosas comienzan a tomar un giro diferente en este fin de semana y vas a consolidar muchas cosas que estaban en peligro de inestabilidad. No te arrepentirás de lo que vas a decir, por supuesto, si hablas con sinceridad y con el corazón en la mano como tú sabes hacerlo. El tono amoroso que te envuelve es singular, único, lleno de alegría. Te propones a ti mismo hacer lo que realmente vale la pena y no dejar que sean los demás quienes estén manipulando tu tiempo o energía. El amor está a tu lado, es algo que debes ver, pero tal vez lo estás buscando en el lado errado y por eso no lo aprecias totalmente. No te cierres en banda y pienses que no tienes suerte o que la vida es más complicada para ti que para los demás, Libra. Lo que tienes que hacer desde hoy mismo es esforzarte más a diario cuando surja cualquier obstáculo, porque todos los que consigas superarte harán crecer y si hay alguno que no puedes salvar, aprenderás de ello. A estas alturas ya deberías saber que nada depende de la suerte y menos la solución a algún problema que tengas. Hoy es un buen día para tener una conversación profunda con tu pareja, Libra. Puede que tengáis que deciros cosas que os hagan sentir molestos, pero si vuestro amor es fuerte, comprenderéis que la sinceridad siempre es necesaria y os sentiréis satisfechos a diario de haberlo resuelto de una forma tan madura. Mejora la comunicación entre tu chico y tú. Números de la suerte para hoy 9, 14, 29, 32, 33, 45. Predicción de pareja para hoy viernes. La mejor relación de hoy. Este viernes las cosas marcharán muy bien para ti si tu pareja es de un signo de aire como el tuyo. La relación más tensa. Evita fricciones o discusiones con personas de Tauro o Virgo. Tu compatibilidad actual. Estás en un tono armónico con los demás elementos de aire y fuego. Si estás soltero o soltera, recuperas el tiempo que pudiste haber perdido dudando de quién estaba junto a ti. Ahora las cosas son diferentes y sabes a qué atenerte. Hola, Scorpio. La luna está en Capricornio moviéndose hacia Acuario en la fase cuarto menguante. La vibración numerológica de hoy es el 6 y los planetas Júpiter, así como los planetoides Ceres y tu regente, Plutón, siguen retrógrados. El paisaje astral de hoy viernes marca un nuevo derrotero en tu vida amorosa y social. Es tiempo de sorpresas y emociones diversas. Un amigo que te aprecia mucho tendrá un gesto contigo que te conmoverá y empiezas a verlo desde otro ángulo. Las cuestiones que hasta ahora parecían difíciles o escabrosas comienzan a tomar un giro diferente en este fin de semana y vas a consolidar muchas cosas que estaban en peligro de inestabilidad. No te arrepentirás de lo que vas a decir. Por supuesto, si hablas con sinceridad y con el corazón en la mano como corresponde a la naturaleza de tu signo escorpiónido. Aunque haya ocurrido alguna decepción sentimental ahora te recuperas y comprendes que todos cerramos y siempre debemos conceder el beneficio de la duda a los demás. El amor está a tu lado, es algo que debes ver, pero tal vez lo estás buscando en el lado errado y por eso no lo aprecias totalmente. Hoy, Scorpio, puedes vivir en el trabajo un vaivén de emociones, algo que no te sucede a diario. Puede que alguien te pida cuentas o te llame la atención por algo que no es responsabilidad tuya. Esto te hará sentir molesta y agobiada. Pero esa misma persona te pedirá luego disculpas por su error y este gesto te aliviará. En el amor, si tu relación de pareja funciona a diario perfectamente, deja de lado esos recelos y esas dudas solo porque a veces él quiere salir con sus amigos. Tú deberías hacer lo mismo. En general, el terreno sentimental es positivo ahora para las Scorpio, pero si algo te dice que hoy estás pecando de ingenua, haz caso de tu intuición, sobre todo si no eres de naturaleza celosa. Considera que este sexto sentido que tienes tan agudizado te está poniendo sobre aviso. Números de la suerte para hoy 5, 9, 15, 30, 32, 45. Predicción de pareja para hoy viernes. La mejor relación de hoy. Este viernes las cosas marcharán muy bien para ti si tu pareja es de un signo de agua particularmente cáncer y tu propio signo escorpión, asimismo con Virgo y Tauro. La relación más tensa. Evita fricciones o discusiones con personas de Aries, Leo o Géminis. Tu compatibilidad actual. Estás en un tono armónico con los demás elementos de agua y en particular con cáncer. Si estás soltero o soltera, te sentirás motivado a expresarte libremente con una persona que te inspirará confianza desde el primer momento que la conozcas. Hola Sagitario. La luna está en Capricornio moviéndose hacia Acuario en la fase cuarto menguante. La vibración numerológica de hoy es el 6 y los planetas Júpiter, que es tu regente, así como los planetoides Ceres y Plutón siguen retrógrados. La energía que estás recibiendo imparte un tono romántico en tu vida, pero al mismo tiempo podría desconcentrarte algo. Vas a estar frente a circunstancias prometedoras en las que se van a reforzar tus lazos afectivos y consolidar relaciones con amigos y parientes con quienes en el pasado reciente es probable que hayan ocurrido algunos distanciamientos. Vas a valorar más tus propios esfuerzos y no vas a sentirte deprimido ni culparte a ti mismo si otros lograron lo que tú no pudiste, al contrario, esto te servirá como estímulo o acicate para hacer más. Ante ti se está abriendo un nuevo camino de oportunidades inexhaustibles. No habrá lugar para ningún sentimiento negativo en tu vida pues ahora te envuelve ese tono sagitariano fresco y empático que convierte cualquier situación incierta en una aventura que vale la pena vivir intensamente. El día de hoy para la Sagitario estará marcado los asuntos del corazón, sea cual sea tu situación actual y puede ser una jornada fantástica. Si en estos momentos tienes el corazón libre, acepta una invitación inesperada, de última hora, para salir a tomar algo por ahí. Puedes tener la oportunidad hoy de conocer a una persona por quien te sentirás atraída de inmediato. Puede que no sea nada serio, quizá tan solo una aventura, pero te lo pasarás en grande a diario. Sin embargo, si quieres una persona especial y definitiva en tu vida, has de buscar en otro lugar. Y si estás en una relación de pareja, Sagitario, puede que te inquiete la presencia de una tercera persona pululando alrededor de tu chico a diario. No te preocupes, tu amor no tiene ningún interés. Solo tiene ojos para ti. Números de la suerte para hoy, 11, 17, 27, 29, 43, 49. Predicción de pareja para hoy viernes. La mejor relación de hoy. Este viernes las cosas marcharán muy bien para ti si tu pareja es de un signo de fuego como Leo o Sagitario, también si es de aire como Acuario. La relación más tensa. Tiendes a tener discusiones o malentendidos con nativos del signo Cáncer o Virgo. Tu compatibilidad actual. Estás en un tono armónico con los demás elementos de fuego y de aire, particularmente Aries y Acuario. Si estás soltero o soltera. Dentro de los próximos primeros días del mes de mayo que está acercándose te verás en el medio de una nueva situación social que será muy divertida y excitante. Hola Capricornio. La luna está en tu signo, Capricornio moviéndose hacia Acuario en la fase cuarto menguante. La vibración numerológica de hoy es el 6 y los planetas Júpiter, así como los planetoides Ceres y Plutón siguen retrógrados. Tu regente, Saturno continúa en tu signo. Este fin de semana te sucederá algo que te hará cambiar la opinión que tenías de determinada persona acentuándose ahora un aspecto de su personalidad que ignorabas, así como de su temperamento y carácter. Lo relevante en este momento, para que puedas aprovechar al máximo la energía que surge del tránsito planetario actual de la luna en tu signo es que olvides las pequeñeces. No cargues nada negativo en tu mente y prepárate convenientemente para vivir a plenitud este segundo trimestre del año. Este es el periodo de la consolidación amorosa y al mismo tiempo del romance. Lo que debes hacer para sacarle el mayor partido a todo esto que está sucediendo es no limitarte, llamar a esa persona, expresar libremente tus sentimientos, no dejar que el miedo a una negativa te corte las alas. Desde hace algunos días, Capricornio, estás demasiado irritable. Hoy es probable que te sientas en contra de todo, pero no es lo que realmente te pasa, sino tu percepción de lo que ocurre. Es imperativo que te relajes ya y que salgas a caminar y a hacer deporte. Te lo agradecerán tu mente y tu silueta porque tanta inactividad también ha repercutido en tu forma física. Hoy piensa tienes la posibilidad de realizar a diario las actividades que más te gustan. Y no tomes el tema laboral como una imposición, sino como una bendición. Tener mucho trabajo es lo mejor que te puede suceder en estos tiempos, Capricornio. Dentro de muy poco toda esta movida laboral te dará bastantes beneficios. Alégrate también porque esta tarde alguien muy interesante querrá quedar contigo para verte y, quién sabe. Números de la suerte para hoy, 4, 9, 15, 20, 39, 49. Predicción de pareja para hoy viernes. La mejor relación de hoy. Este viernes las cosas marcharán muy bien para ti si tu pareja es de un signo de tierra, sobre todo Virgo y Tauro. También con cáncer y Pisces la energía que se intercambia es muy alta. La relación más tensa. Puedes tener dificultades en relación con Sagitario o con Aries. Tu compatibilidad actual. Muy buena con signos de agua como cáncer y Pisces y excelente con tierra, sobre todo Virgo y Capricornio. Si estás soltero o soltera, frente a ti se abrirá un nuevo escenario social que cambiará positivamente tu vida amorosa y atraerá hacia ti a la persona correcta. Hola Acuario. La luna está en Capricornio moviéndose hacia tu signo Acuario en la fase cuarto menguante. La vibración numerológica de hoy es el 6 y los planetas Júpiter, así como los planetoides Ceres y Plutón siguen retrógrados. Tu regente, el planeta Urano sigue en Tauro. Te sentirás inspirado para dar ese paso osado dentro de tu vida que no solamente implicará un aumento de tus ingresos sino una mejor posición social y laboral. En cuanto al amor, la influencia de la luna acercándose a tu signo contribuirá a que veas tu realidad con un tono más fresco y claro, dejando atrás lo que pudo ser y no fue, en lo que hubo y ya no existe. Tu vida sentimental está en un camino divertido y renovado, sobre todo ahora que tienes la buena influencia directa de tu regente, Urano, en el elemento tierra. No te impacientes porque lo que deseas se va a materializar de una manera imprevisible y sorpresiva. Esa persona que te interesa estará muy pronto a tu lado, Acuariano. Estos últimos días del mes de abril y los primeros de mayo llegarán a tu vida cargados de sorpresas afectivas impactantes, altamente positivas. Buenas perspectivas hoy para las Acuario que en estos momentos andan en busca de un empleo. Si estás en este colectivo, hoy puedes recibir noticias positivas al respecto, quizá la cita para una entrevista que solicitaste. Y para quienes tengan trabajo, pueden hacerte hoy una propuesta para un viaje profesional dentro de poco. Acéptalo porque te reportará a diario muchos beneficios. A lo largo de la jornada puede que te venga alguien con un chismorreo acerca de una persona a la que quieres mucho. Cortale el rollo y avisa a la persona interesada de lo que hay. En el amor te espera un día un poco solitario, Acuario, o puede que tú lo sientes así. Si crees que la persona con quien sales a diario no pone mucho de su parte. Dile claramente lo que piensas y aclara la situación. Números de la suerte para hoy, 14, 15, 27, 30, 33, 42. Predicción de pareja para hoy viernes. La mejor relación de hoy. Este viernes las cosas marcharán muy bien para ti si tu pareja es de un signo de aire como Géminis, Libra y Acuario, también te va bien con Aries. La relación más tensa. Tiendes a tener discusiones o malentendidos con tu pareja o un amigo del signo Capricornio, Tauro o Virgo. Tu compatibilidad actual. Estás en un tono armónico con los demás elementos de aire como el tuyo, o sea, Acuario, Libra y Géminis, también si hay una relación con Sagitario. Si estás soltero o soltera, dentro de estos próximos días sucederán ciertos acontecimientos y se presentarán algunas circunstancias que cambiarán lo que sientes hacia cierta persona. Hola Pisces. La luna está en Capricornio moviéndose hacia Acuario en la fase cuarto menguante. La vibración numerológica de hoy es el 6 y los planetas Júpiter, así como los planetoides Ceres y Plutón siguen retrógrados. Tu regente, el planeta Neptuno está en tu signo Pisces. Es probable que los tránsitos planetarios de hoy te estén perturbando. No te inquietes si te sientes ligeramente confundido porque una vez que lo veas todo con mayor claridad y con una mente tranquila te darás cuenta de lo que realmente te conviene. Durante este fin de semana te encuentras en una etapa creativa, llena de posibilidades para hacer dinero pues las cuestiones que impedían tu desarrollo quedarán atrás. La clave está en lo que digas porque tus palabras pueden convertirse en tu mejor aliado o tu peor enemigo. Sé prudente, ejerce tu empatía. En cuestiones del corazón no habrá nada imposible para ti y si estabas dudando del amor de alguien disipas esos temores y dudas que tanto te preocupaban. Pronto cosecharás todo lo bueno que has sembrado. Pisciano y nuevamente tendrás en tus manos el control de tu vida sentimental. Tienes a tus superiores con los ojos puestos en ti a diario, Pisces, y te tienen mucha confianza. No lo eches a perder porque tu cabeza está en otra parte. Si tienes hoy entre manos algún trabajo delicado préstale mucha atención porque corres el riesgo de cometer algún error y eso ahora no te conviene para nada. Deja tus problemas en la puerta y pon los cinco sentidos en lo que estás haciendo. En el terreno sentimental, Pisces, tal vez estés preocupada por el rumbo que está tomando tu relación y eso es lo que te hace tener la mente ocupada todo el día. Puede que hoy te estés dando cuenta de que lo vuestro no va por el camino que tú esperabas. Tranquilízate, Pisces, porque él te quiere sinceramente. Las diferencias en la forma de ver las cosas las podéis hablar y pactar a diario. Números de la suerte para hoy 7, 8, 13, 16, 21, 36. Predicción de pareja para hoy viernes. La mejor relación de hoy. Este viernes las cosas marcharán muy bien para ti si tu pareja es de un signo de agua como cáncer o escorpión. La relación más tensa. Pueden surgir roces y choques de personalidad por problemas de comunicación con Géminis, Leo y Acuario. Tu compatibilidad actual. Muy afín con los signos de agua, particularmente el tuyo, así como cáncer y escorpión. También con los de tierra en especial Tauro y Virgo. Si estás soltero o soltera, prepárate para vivir unos días intensos junto a esa persona que en estos momentos está surgiendo en tu horizonte sentimental.